Conocimos a la señora Xochitl Huerta, quien vende pozol a la entrada del municipio de Aguadulce. Doña Xochitl, cuéntenos de qué tenemos aquí pozol. Aquí tenemos pozol natural, con horchata y con cacahuates. Son alrededor de 60 litros. ¿Cuánto preparan? A veces costa 15 de 16 kilos de maíz. ¿Qué lo separan para la noche? A las 4 y media de la mañana. ¿Y viene aquí? Diez y media, once de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. ¿De lunes a sábado? Sábado. ¿Cuántos años tiene esta de lunes? De 6 a 7 años. ¿Tiene muchos clientes? Gracias a mi padre. ¿De cuál joven? Depende de cuál joven. 35 natural, 45 con horchata y cacahuates. Con horchata o cacahuates. Sí, con horchata. No, aquí mire. No, pruébalo, para que no te te revuelva. Miren el otro. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.